Buenas tardes para todos Bueno, el Congreso Mariano, ya lo hemos dicho Tiene una intención que se proyecta en tres dimensiones Espiritual, hacer crecer y enriquecer la espiritualidad Alabanza, fuimos creados por Dios para amarlo Reverenciarlo y mediante eso salvar nuestra alma y gozar de la eternidad Y tercero, formarnos doctrinariamente En esta charla que comparto con ustedes el día de hoy Quiero que de alguna manera nos alimentemos de esos tres elementos O esas tres dimensiones María en el plan de salvación Fundamentalmente es hablar de María como un lugar especial En la voluntad de Dios Hablábamos en una de las ponencias del día de hoy Sobre el corazón inmaculado de María Los misterios del corazón de María Podríamos hablar de los misterios del sagrado corazón de María Una manera de encontrarnos, de sumergirnos en las grandezas del corazón de Jesús Es encontrarnos con el corazón de María Entonces si yo hablo de María en el plan de salvación Estoy hablando de la voluntad de Dios en el plan de salvación Y esto tiene un recorrido más o menos solo para hablar del Nuevo Testamento De unos dos mil veintitrés años Eso significa que el tiempo se nos va a hacer corto Yo voy a ir a pasos agigantados durante la historia Y nos vamos a ir en un principio cuando la luz todavía no había sido separada de las tinieblas Es un viaje en el tiempo también para comprender a Nuestra Señora María y los auges de la historia Cada acontecimiento que nosotros contemplamos en la historia de la humanidad Tiene que ver con la Santísima Virgen Váyanse ustedes a cualquier época histórica Antiguo o Nuevo Testamento Si María, quedémonos con este principio claro Porque a partir de ahí vamos entendiendo todo el panorama De lo que les quiero contar María es una manifestación gloriosa de la voluntad de Dios Todos nosotros somos parte de la manifestación gloriosa de Dios De su voluntad ¿Por qué? Porque fuimos creados por Él por amor ¿Para qué? Para salvarnos Por eso cuando alguien no da su voluntad o su corazón a Dios Para buscar la salvación eterna Queda maldito por toda la eternidad Su naturaleza no está correspondiendo a lo que Dios le colocó en el corazón Que es amarlo, reverenciarlo, adorarlo y mediante eso salvar su alma Entonces todos fuimos creados por la voluntad magnífica La expresión magnífica de la voluntad de Dios Pero por encima de todo lo que nosotros somos Fueron los hombres y serán los que vienen más adelante hasta el fin del mundo Hay algo que es el ápice de la historia El clímax, la cima de la historia de la creación Que es la Virgen Santísima Entonces por eso cuando hablamos de María y los auges de la historia Quiere decir que cuando en todas esas épocas de la historia Donde el hombre le dijo sí a la voluntad de Dios Que no todo ha sido tragedias y tinieblas a lo largo de más o menos unos seis mil años de historia De la civilización En esos auges de la historia O sea cuando los corazones se acercaron a la voluntad del corazón de Jesús Ahí estaba María manifestada de alguna manera Entonces para no irmos muy lejos Pensemos en la vida del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento Moisés, hablando en buen paisa Cuando sale, Moisés se encuentra con una realidad muy dramática en Egipto Y le toca salir con el pueblo de Israel Y vagar con ellos en el desierto por 40 años Moisés estaba literalmente cargado hasta las llagas con el pueblo Era el único que era intermediario entre Dios y ese pueblo De tal manera ese pueblo había sido infiel Que por eso es que Dios quiso que estuvieran 40 años en el desierto Porque Dios no quería que ninguno de los que habían salido de Egipto Llegaran a la tierra prometida O sea que a Moisés le tocó lidiar 40 años con los más complicados del pueblo de Israel La gente más complicada A Josué le tocó más suavecito Él ya entró en la tierra de Israel Pero con la segunda generación Entonces todas las generaciones Todos los momentos de la historia En que han tenido un auge O sea su corazón se ha acercado a la voluntad de Dios Ahí está de alguna manera representado el corazón de María Por eso María está representada en esos auge de la historia Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento No nos vayamos muy lejos en el Nuevo Testamento Y les voy a contar ahora más detalles Pero entre esos auge podemos pensar en el Nuevo Testamento Por ejemplo en la Edad Media Muchas veces nos han hablado desviada Oído, desviada y torcidamente de lo que fue la Edad Media León XIII tiene unos textos muy bonitos Papa del siglo XIX, finales del siglo XIX Él dice que existió un momento en la historia Donde el Evangelio inspiraba y gobernaba las naciones ¿Cuándo el Evangelio inspiraba y gobernaba las naciones? En la Edad Media Ayer me escribió un amigo que está en París Peregrinando y me decía Camilo, ¿verdad que aquí están las reliquias De la corona de espinas de Nuestro Señor en Notre Dame? No sé qué Ahí empecé a contarle la historia Cuando el rey de Francia Luis IX, estamos hablando del siglo XII Luis IX, San Luis, rey de Francia Contemporáneo de Santo Tomás de Aquino Primo de San Fernando, rey de Castilla O sea, el panadero era santo La esposa era santa El niño era santo Era el momento cuando los evangelios gobernaban las naciones San Luis, rey cuando se dio cuenta Que habían encontrado reliquias De la corona de espinas de Nuestro Señor Dijo, tengo que traer a Francia Y a ponerlas en el lugar más exaltado de París Las reliquias de Nuestro Señor Mandó a construir una iglesia Capilla, capilla Bueno, quien la conoce dice Esto es una capilla Uno entra y ¡guau! Tiene más vitral que piedra y hierros Él quiso hacer un relicario gigante Para albergar tres espinas De la corona de espinas de Nuestro Señor Jesucristo Él mismo se fue hasta las afueras de Francia Rey, San Luis Rey Se fue hasta las afueras de Francia De París Se entró en procesión Caminando descalzo Trayendo las reliquias Para colocarlas en la Saint-Chapelle Que fue la capilla que él construyó Para guardar tres espinas De la corona de espinas De Nuestro Señor Jesucristo Cuando un corazón se desdobla Ante una reliquia de Nuestro Señor Ante la grandeza del recuerdo De quien es Salvador y Redentor del mundo Uno dice La filosofía del Evangelio gobierna ese corazón Y por lo tanto Si así era un mandatario Esos eran los presidentes de la época Hagan ustedes Pueden hacer el equivalente Con cualquier presidente del planeta Eso era en la época Un gobernante en una nación Era un momento en que El Evangelio gobernaba los corazones Ahí estaba María presente ¿Por qué? Porque la Saint-Chapelle Y Notre Dame Las iglesias más importantes de París Dedicadas a la Santísima Virgen Gracias a hombres que eran Especialmente devotos De Nuestra Señora Por lo tanto Ella, la Virgen Siempre estuvo presente En los corazones De esos hombres y mujeres Que colocaron en el auge Lo que significa La vida del Evangelio Pero no siempre fue así Cuando Dios tuvo un plan inicial Con la creación Creación del hombre Creación de los ángeles Prueba para los ángeles Y después prueba para los hombres Cuando Dios le coloca una prueba A los ángeles Para que los ángeles Se ganaran por su voluntad La visión beatífica O sea, ver a Dios cara a cara Dios les contó un secreto Abrió su corazón Corazón Lo abrió a los ángeles Y manifestó que Él iba a asumir La naturaleza humana Por lo tanto Les habló de la encarnación Y quedó claro Él encarnándose Ellos ángeles Puros espíritus Tenían que someter Sus voluntades A la segunda persona De la Santísima Trinidad Es verdad Pero que había asumido Una naturaleza angélica Ahí se levanta Un ángel Dice la doctrina de la iglesia Que el ángel más bello Imagínense A veces hay ciertas maldiciones En la vida Cuando la persona Es bien presentadita Inteligente Y con dinero Eso es muy peligroso Y este ángel En el fondo Era bien presentadito ¿No? Con dinero Pues Era Él era uno de los serafines En los coros angélicos Tronos, potestades Dominación Llegó a los serafines Son los que están Más cerca de Dios Por lo tanto Los que tienen Una vocación más alta Pues cuando él Escuchó eso de Dios Dijo Nom serviam No serviré Uno dice Yo creo que los ángeles En algún momento Lo miraban Y decían No serviré Con toda la naturaleza Angélica de él Que en un principio Está dirigida A amar naturalmente A Dios Y se reveló Claro Él no quería servirle A un Dios Que se había hecho hombre Porque él quería Que ese Dios Se hiciera ángel Y que si se hacía ángel Se hiciera ángel En él En el fondo Porque él quería ser Dios Miren el primer pecado De los ángeles Fue un pecado de qué De orgullo Y ahí San Miguel Que no era serafín Que no era querubín Estaba más abajo Tronos, potestades, dominaciones Más abajo Estaba en el segundo coro angélico Ángeles y arcángeles San Miguel arcángeles Se levanta Fua Desenfunda su espada Ahí no está Lo vamos a ver ahora Más adelante Él desenfunda su espada Y dice Quisus Deus Quien como Dios Se divide en las aguas Y así como se dividieron Las aguas en el cielo Toda la historia Está dividida en dos O yo soy Del nom servian De Satanás No serviré O soy del Quisus Deus Quien como Dios Cada uno de nosotros Elige En el corazón Y eso repercutió La batalla No se las voy a contar Porque la batalla De los ángeles Como no se dio en el tiempo Ni tampoco en la eternidad Sino en algo A manera de tiempo Llamado Elevo Pero eso dura mucho Esa batalla es Después les recomiendo Donde la pueden leer O les cuento En algún retiro espiritual Que hagamos sobre los ángeles Eso repercutió muchísimo Porque se dividieron Un tercio de los ángeles Fue lanzado al infierno Y dos tercios de los ángeles Quedaron en el cielo Y dicen algunos teólogos Que esos tronos Que quedaron vacíos En el cielo A causa de la apostasía De los ángeles Que adhirieron a Luzbel Llamado ya Lucifer Esos tronos Están reservados Para Adriana Patricia Marta Están reservados Para nosotros ¿Sabían eso? No creo que allá vamos a llegar A sentarnos ahí En cualquier taurete Es un trono Que Dios dispuso Miren como Dios Tiene un plan Un plan B Que pasa por encima Del plan A Que tenía Es una cosa Que uno no entiende Porque claro Está en la inteligencia De Dios Que es infinita Pero salió ganando Y salimos ganando Nosotros Entonces claro Ese demonio Después de que viene Y se da cuenta De todo lo que Dios va a hacer Con la humanidad Llegó al paraíso Y él ya sabía Lo de la Virgen Y nuestra señora Existía Pero en los posibles De Dios Porque desde toda La eternidad La Virgen María En un solo pensamiento Estuvo en los posibles De Dios Cuando Dios pensaba En la encarnación Que ese pensaba Es un presente Siempre que Dios pensaba Siempre presente Pensaba en la encarnación Pensaba en quien En la mamá Del verbo encarnado Por lo tanto La Virgen En la mente de Dios Siempre estuvo presente Entonces el demonio Quería a cada rato Destruir la humanidad Viene la creación No les voy a contar Aquí el Génesis Ya saben perfectamente Llegamos por ahí Al capítulo 3 Nos vamos a encontrar Con que Eva Se deja endulzar el oído Por Satanás Después Adán Se deja endulzar El oído por Eva Y los dos Pan Como que terminan Tirando al piso Los planes de Dios Pero aparece algo ahí Muy interesante Miren estas palabras Estas palabras Hacen parte De la única Enemistad O maldición Que Dios establece En la Sagrada Escritura Inimitizias ponan Si entienden ahí No perfectamente Inimitizias ponan Interte et mulieren Itza Conteret Caput Enemistades pondré Entre ti Y la mujer Y lo último Muy interesante Itza Conteret Enemistades pondré Y ella te aplastará La cabeza La historia Está ya definida Desde toda la eternidad Cuando San Miguel Levanta su espada Y dice Quisus Deus Eso repercute aquí En el Itza Conteret Caputum Nuestra señora Aplasta Y San Miguel Destroza La acción del demonio Pero son dos familias Históricas El linaje De la mujer Mulieren Y el linaje De quien De la serpiente Oído Ahí empieza a jugar Un papel ya mucho Más claro La Virgen María En todo el Plan de salvación De Dios Porque queda registrado En la Sagrada Escritura Esto se va a evidenciar Varios cientos De años después Con la encarnación Esto era lo que El demonio No concebía Que Dios Fuera a asumir Una naturaleza humana Y algo muy interesante Cuando los Exorcistas O sacerdotes Realizan Con el ministerio Sacerdotal Realizan un exorcismo O cuando un sacerdote Realiza una liberación Que son dos Tipos de Liberación Diferentes Una con el ministerio Y otra sin el ministerio Inclusive un laico Puede hacer una Liberación Porque puede pedir Para que la acción Del demonio Deje de estar ejerciendo Sobre una persona Pero el caso Es que los exorcistas Siempre resaltan Que cuando acercan La estola Que usa el sacerdote Al poseso Se estremece Y no se que Echan agua bendita Leen el evangelio Hablan de la virgen maría Peor Peor el grito Del demonio Porque es más Humillante Para el demonio Ser expulsado Con el poder De la virgen Que directamente Con el poder De Dios Miren la lógica Es más humillante Y el demonio Como actúa Como un Hiper nervioso El demonio Es un loco La tiene perdida Él se debería Haber dado cuenta Siendo ángel Desde un inicio Que si se le va A levantar a Dios De frente Hombre Ya la tiene perdida Miren el orgullo Como llega A enseguecer Inclusive A un espíritu puro Ahora Que cuidado Tenemos nosotros De tener Debemos de tener Con el orgullo Para que no nos Enceguezca Y no nos haga Hundirnos En el lodazal De las envidias Entonces Ese sí de María Ya siglos después Con la encarnación Da la posibilidad Para que de alguna manera En la historia Y de la mejor manera Se subsane El pecado De Adán y Eva Por eso es que Ese sí de María No es simplemente Cuando el ángel le dice Oh María Y unas palabras bonitas Ustedes imagina Lo que fue la anunciación El ángel Gabriel Con todo el permiso De él Lo digo Con argumentos Doctrinarios Y teológicos Cuando el ángel San Gabriel Se presenta Delante de Nuestra Señora Y le dice Ave María Gracias plena Dominus tecum No La saluda Él Entendió la verdad Lo que estaba diciendo Cuando la Virgen Le respondió Y algunos místicos Dicen que la conversación Fue larguísima Porque el ángel Se quedó de rodillas Delante de la Virgen Y San Gabriel Empezó a entender Ya profundamente Lo que significaban Esas palabras Que él estaba Transmitiendo A la Santísima Virgen Que significaba Que en el fondo La encarnación Del verbo El sello Definitivo Para la salvación Y la redención Del género humano Y el sello Definitivo Para la pérdida De Satanás De todas las batallas De la historia Entonces ese sí De Nuestra Señora Tiene un poder Exorcístico Y tiene un poder Creador y glorificador En la historia Cuando yo rezo El ángelus Cuando ustedes Contemplen la escritura Y lean ese texto De la enunciación Démonos cuenta Que ahí el mal Está siendo derrocado De una manera especialísima Porque con la Virgen María dice Sí Está trayendo sobre el mundo La plenitud De los tiempos Ahora Esa plenitud De los tiempos Tiene una repercusión No solamente aquí En la tierra Tiene una repercusión En la eternidad Porque cualquier acto Que nosotros realizamos Por más que juzguemos Que es insignificante Para que evaluemos Lo que significa La seriedad De los actos humanos Todo lo que usted Hace aquí Tiene una repercusión En el cielo De tal manera Que se dice Que la Santísima Virgen Abriendo La chapa Abriendo Una mazanilla De una puerta Da más gloria A Dios Que San Lorenzo Siendo asado En una parrilla Cuando fue martirizado Miren la diferencia Usted acerca una puerta Usted la abre Pues usted abre la puerta Así como que A veces ni tiene que hacer Mucha fuerza ¿No? A veces uno hace tanta fuerza Que una vez daña una puerta Porque uno Es torpe Pero la Virgen María No solo hace bien Las cosas Sino que busca Hacer las cosas Para darle mayor Gloria a Dios Y no estoy exagerando Lo dice la doctrina La Virgen Haciendo un gesto Sencillo Cotidiano Le da más gloria Le da más gloria a Dios Que San Lorenzo Que fue asado En la parrilla Conocen la historia De San Lorenzo Diácono Cuando lo asaron Por un lado Dijo Ah ya Me pueden poner Por el otro Porque ya por eso Estoy listo Mártir De los mártires Así Wow Que están Que están en el horizonte Bueno Nuestra señora No llega No llega la santidad Es con la gracia Y la luz Del Espíritu Santo Entonces importantísimo Esto La misión de la Santísima Cómo repercute Entonces vamos a ver Cómo repercute La acción de María Santísima Miren esto Otro garrotazo terrible Que en la eternidad O en el plano sobrenatural Y preternatural Recibe el demonio En toda esta serie De luchas A lo largo de la historia Nuestra señora Es coronada No como reina Más O sea Nosotros en el quinto Misterio glorioso Rezamos que Coronatio Beate María Virgen Y Sinchelum La coronación De la Santísima Virgen En el cielo Como reina Universal De todo lo creado Pues deberíamos decir Emperatriz En los términos humanos Emperatriz Abarca muchísimo más El hecho de que Dios corone O sea Es Dios entregándole El poder De la creación A una criatura humana ¿Saben lo que significa eso? O sea Por encima de cualquier ángel Por encima de cualquier Otra criatura Que Dios hubiera podido Crear y no creó Se lo dio A la Santísima Virgen Voy a decir algo Voy a ponerlo entre comillas Porque eso tiene Una justificación teológica No solamente porque Es su mamá Pero también porque Es su mamá Primero porque Es su mamá Merece ser Coronada Pero imagínense En ustedes La proporción De la Santísima Virgen En función De todo lo creado De tal manera Que Dios Proporcionalmente No por capricho Sino porque Es lo más Un artista Un artista ¿Qué será? Pues En la misma perspectiva Estaba Dios Con toda la creación Pero él tenía Ya la solución Dios Desde toda la eternidad ¿Cuál era esa parte? Esa ficha Que iba a encajar Perfecta y armónicamente En el gran vitral De la creación Y que iba ya A poder decir Él Oh Ahora sí Qué gloria Salió de mis manos Porque con esa ficha Con ese cristal Maravilloso Que faltaba ahí En esa obra De arte Que era la creación Él terminó De embellecer Todo el resto Entonces es una Es una experiencia Que Dios tiene De coronar La creación Y de decir Miren hasta dónde Puede llegar La naturaleza humana Si el hombre Le dice sí A la gracia de Dios Entonces Eso le trajo Un descanso A Dios Ahora Cuando hablamos Del futuro Del pasado Cuando hablamos Del ámbito Sobrenatural No podemos Despegarnos De aquello Que nos ilustra El apocalipsis Y hay una frase Muy especial Relacionada Con la Santísima Virgen Aquí vemos Al apóstol San Juan La isla de Patmos Y está teniendo La visión De la mujer Que está a punto De dar la luz Y abajo si ven Está el demonio Con todas sus cabezas Abominable Etcétera Tiene toda Es una explicación Escriturística El caso es que En todos y cada uno De los acontecimientos Y eso es como Que lo tengamos Muy claro En la cabeza Aquí lo guardemos Y lo guardemos En el corazón María es fundamental De tal manera De tal manera Que yo Como católico Bautizado No puedo decir Que la Santísima Virgen Es una opción Más dentro De la espiritualidad No No puedo Porque la Virgen Termina siendo Una especie De engranaje espiritual Aquel piñón fundamental Que si no se mueve No se articula No se aceita No se ejercita Todo el panorama O toda la maquinaria Espiritual Por decirlo Así queda Trabada La vemos en el Apocalipsis La vemos en el Antiguo Testamento La vemos en el Nuevo Testamento La vemos en la vida de Jesús La vemos prefigurada En las grandes mujeres Del Antiguo Testamento Prefigurada inclusive En hombres Del Antiguo Testamento Que por su heroicidad Su valentía Su entrega Su sacrificio Su amor Reflejan De alguna manera Todo lo que ello Está plasmado En el corazón de María Con un auge impresionante Si hablamos del Antiguo Testamento Yo creo que aquí Ya nos vamos a ir Aquí nos vamos a encontrar Primero con San Miguel Que está ahí San Miguel Los condenados Están aquí A este lado izquierdo Y al derecho Al contrario para ustedes Allá están entrando A la Jerusalén celeste Y aquí están ardiendo En el fuego Fuego inteligente Del infierno Saben que el fuego Es inteligente en el infierno Porque el fuego En el infierno Quema Pero no consume Por lo tanto Alguien podría decir No yo voy al infierno Y tranquilo Porque en En dos días Que yo me hace Ya pues después No tengo No Y como es un fuego Inteligente Quema y no consume Quema también El alma Entonces eso Dolores Cualquiera diría Ay pero eso Sufrir un hambre Como nunca Sufrir un hambre Sufrir una soledad Como nunca Sufrir una soledad Cansarse como nunca Se cansó Eso es nada La peor pena Del infierno Es la pena de Daño Saben que es la pena De daño Es sentir La ausencia De Dios Y Dios No tiene necesidad De enviar El alma Al infierno El alma Se va Sola Rechazando A Dios Se lanza Al infierno Y sufre esto Por toda la eternidad Entonces miren Que están Las mismas Dos familias La de la serpiente Y la de la mujer Donde termina La raza De la mujer Jerusalén Celeste Donde termina La raza De la serpiente En el infierno No hablemoslo así Con todas las letras Es que aquello Hoy Ya uno sabe Que esas cosas pasan Así como nos falló Hoy el video El interneal inicio Los cables De la grabación Bueno no importa Vamos para adelante Entonces donde quedan Las dos familias No hay escapatoria No hay tercer lugar Porque quien llegó Al purgatorio Sabe que va Para el cielo Ay que bueno Entonces yo anhelo Llegar al purgatorio Ay usted no sabe Lo que es el purgatorio El fuego Que calienta El purgatorio Es el mismo fuego Del infierno Dice santo Tomás De Aquino Y si lo dice Santo Tomás de Aquino Palabra de Dios Eso si El purgatorio Es el lugar Donde mayor Expresión De la esperanza Hay Claro Ahí si que uno Tiene una esperanza En el cielo Porque ya Sabe que Por más que el purgatorio Le dure 500 años En algún momento Un predicador Muy famoso Medieval Pidió La gracia De que algún alma Del purgatorio Se manifestara Se manifestara De tal manera Que el pudiera Hablar en sus misiones Y en sus predicaciones Sobre el purgatorio Y de hecho Una noche Estaba descansando Tranquilamente Cuando sintió Algo así Como Se despertó Un alma Del purgatorio Y el fuego Ahí Y el alma Ahí Y el Pues eso es que Ya uno no pregunta Quién es No pues Ya está todo dicho Se levantó Pues de un salto El calor De la manifestación Inclusive La sentía Imagina usted La realidad Del asunto Y entonces El alma Empezó a hablarle Y le decía Tú le pediste A Dios La gracia De ver un alma Al purgatorio Aquí estoy Y él no Pues ya Me di cuenta Ahora Quieres sentir Algo De la experiencia Del purgatorio Extiende tu mano Y él así Pues no Extendió la mano El alma Del purgatorio Se inclinó Un poco De tal manera Que cayó Una gota De sudor En la mano Del predicador Se levantó Eso mejor dicho Vino todo el convento A tocarle La puerta Que había pasado El hombre Cuando miró La gota De sudor Le había atravesado Toda la mano Y tenía una llaga La llaga No le curó En toda la vida Él se cubría La llaga Y cuando salía A predicar Mostraba la llaga Y hablaba Del purgatorio Oído No es de anhelar El purgatorio Es de anhelar Que el cielo Porque si uno anhela El purgatorio Pronto no llega Primero Mejor ir más Allá Así que La vida espiritual Es grave Y es seria Miren donde termina Los que estamos aquí De aquí a mil Años Quinientos Cien Ochenta De pronto nos encontramos En esta escena Ve Ese que vaya todo Feito y quemado Porque como El cuerpo Resucita Con el alma Pero las de la Aquí los del infierno Es cuerpo Abominable No como el cuerpo glorioso Y usted dice Ese estuvo conmigo En el congreso Mariano Nacional Y vean lo que terminó Lindísima sobre la Virgen Y estaba entretenido Con Instagram En medio de las charlas No pues eso no pasa aquí No Es en otro congreso Mariano Nacional Pero no de verdad Ubiquémonos Contextualicémonos Es que no hay otra Ay pero Es que el profesor Camilo se pone a hablar De esas Eso ya pasó de moda Concilio Vaticano II Acabó con eso Del infierno El cielo El purgatorio El purgatorio Es más un estado Del alma No dijo por ahí El Papa eso Pero nunca dijo Que no fuera otra cosa Y que es peor Sentir el dolor En el alma O en el cuerpo Entonces lo que dijo Es más aterrador Es más un estado Del alma Eso es más aterrador Es doctrina De la iglesia Muerte Bueno esa Es doctrina De la medicina Doctora Gloria Que está por aquí La muerte La única condición Para morirse Es estar vivo Los franceses dicen La salud Es un estado precario Que siempre termina mal Usted se muere Buscó la salud Terminó muriendo Entonces muerte Juicio Cielo O infierno Olvídese No hay de otras En todas esas Estamos nosotros Involucrados de alguna manera Y la Virgen Santísima También porque La fidelidad a ella Nos permite estar A la derecha O a la izquierda Hubo en el cielo Miren Todo lo que generó La manifestación de Dios En función de su voluntad Para con las criaturas Hubo en el cielo El mayor entrechoque De la historia Entre el bien Y el mal Miguel y sus ángeles Combatieron Contra el dragón Y sus secuaces Esa batalla Prelium Magnum In Chelum La gran batalla Del cielo Se manifiesta También aquí En la tierra Entonces todo el mundo Pensando Ah Claro La guerra de Israel Pues imagínense Pobres palestinos Y los palestinos Pobres israelitas Y los Bueno Todo el mundo Diciéndole pobrecito A otro Eso es una visión Minimizada Y es una visión Microlítica De lo que es la realidad De la vida de los hombres ¿Dónde se juega Realmente La historia De las naciones Y la historia De los hombres? Aquí En el corazón Cuando el corazón Le dice Sí a Dios O el corazón Le dice No a Dios El corazón Que le dice Sí a Dios Se une A lo que sucedió En la eternidad Con Miguel Y sus ángeles Y el que le dice No Se termina uniendo Al non servian De Lucifer Con los demonios Entonces oído ¿Qué partido Estoy tomando yo? El partido De la santísima virgen O el partido Del demonio Viene la caída De los ángeles Y los ángeles Si mal no estoy San Alfonso María del Igorio O San Antonio No yo creo que era San Antonio María Claret San Antonio María Claret Gran predicador Fue obispo de Cuba Dicen que él fue El que maldijo a Cuba Salió de Cuba Sacudiendo sus sandalias Español Un gran predicador Él por ejemplo Predicaba Y a veces Se encontraban Dos pueblos Porque él salía De un pueblo Donde había estado Predicando Haciendo retiros Y el pueblo No se despegaba de él Hasta que él llegaba Al otro pueblo Entonces se encontraban Los dos pueblos Y el pueblo Entraba en procesión Con San Antonio María Claret Un día estaba predicando Y los dos pueblos Se unieron Y él vio que había gracia Que la gente Estaba entusiasmada Animada Y se quedó ahí Medio de un sol Torrio de verano En España Que eso hasta los pajaritos Uno ve que se caen Del calor Del calor Y no se quedó Y no se quedó Para eso, lo mío es más importante Le dijo Fulano, lo señaló, ¿por qué no vas Tú y me traes el sombrero que se me quedó allá En el árbol? El otro, ah sí señor, claro Pues por respeto, cuando fue No había árbol, había sido Toda una manifestación sobrenatural de los ángeles Para proteger a los dos pueblos Y permitir que San Antonio de Maraclaret Pudiera predicar En algún momento San Antonio de Maraclaret dice Miren, si en este momento los demonios Solo los demonios De la perdición, porque no crean que todos los demonios Nos están tentando aquí No, solo unos demonios están acá Otros están en el infierno, cada uno tiene como que Su tarea en el plano Arquitectónico, entre comillas, que tiene El demonio para destruir la humanidad y la creación Si solo los que nos tientan a nosotros Tomaran Una manifestación material Taparían la luz del sol En toda la tierra Solo los demonios de la perdición Y son menos de un tercio De los ángeles del cielo Entonces miren como la batalla En la historia se divide Tenemos los ángeles de nuestro lado Pero del otro lado también están Los demonios queriéndonos destruir Porque desde esa caída Ellos no han buscado otra cosa Sino destruir al hombre Hoy eutanasia Aborto, disolución de la familia Apoyo, fomento, promoción del consumo De sustancias psicoactivas Para destruir el organismo Para destruir la cabeza Para evitar que el hombre Deje de raciocinar La razón fue dada al hombre Para que por medio de la razón El hombre conociera y amara a Dios Entonces el demonio quiere destruir La naturaleza humana En toda su integridad Y es una batalla Que va a durar hasta cuando Hasta el fin del mundo O sea Tenemos que resistir Con la gracia de Dios Bueno Aquí continuamos Con lo que significa La creación y la lucha Entre los ángeles y los demonios Miren Algo muy interesante Al hacer de la nada El universo Dios Quiso el divino artífice Hacer de este un reflejo suyo Espejándose En el hombre Resalto especialmente Que cuando se dice Somos hechos A imagen y semejanza De Dios Dentro de toda la creación ¿Cuál es la criatura Que más Se asemeja A Dios? La Virgen María Beato Pío IX En el siglo XIX Dice De la Virgen Se puede decir todo Menos Que es Dios ¿Eso es un elogio? Pues De la Virgen María Se puede decir todo Menos que es Dios O sea A uno le hablan de pureza Y a uno le viene a la cabeza Un San Luis Gonzaga ¿Cierto? La pureza de San Luis Gonzaga ¡Wow! El confesor de él Decía que Podía dar certeza De que San Luis Gonzaga Nunca había cometido Un pecado mortal en la vida Y mucho menos Un pecado contra la pureza Santo Tomás de Aquino Se conocía la escritura De inicio a fin Santo Tomás de Aquino Era capaz De dictar Tres obras Teológicas al tiempo Con tres notarios Diferentes Iba dictando aquí Aquí Y aquí Contextos De la Sagrada Escritura Contextos De los pensadores griegos De la antigüedad Y así Sabiduría impresionante Pues la Virgen María Más sabiduría Que la de un millón De Santo Tomás De Aquino Juntos La pureza De un San Luis Gonzaga Es nada En relación Con la pureza De la Santísima Virgen Participa De la pureza De Dios De alguna manera San Luis Pero no Como Nuestra Señora Y terminamos Con Nuestra Señora Ápice Ápice De todas Las glorias pasadas Repito Todo lo que significó En la antigüedad Gloria para Dios Significa Que Dios Quiso manifestar De alguna manera La gracia Y la grandeza De la Virgen María En esos acontecimientos Históricos O en esos personajes Históricos Adán y Eva El pecado De Adán y Eva Ya hablamos Del pecado De alguna manera La nueva Eva Nuestra Señora Está llamada A resarcir A restaurar Lo que Eva No cumplió A partir de que Del sí que Eva dio Pero no a Dios A quien se lo dio Al demonio La Virgen María Le dice sí A Dios Nuestro Señor Aquí está Judit Cuando leemos La historia de Judit Ahí cortó La cabeza De Olofernes Wow Que fortaleza Símbolo De la fortaleza Fortaleza De la Virgen María La Virgen María Es capaz De enfrentar A todos Los demonios Juntos Y por su naturaleza Y la compañía De todos los ángeles Nuestra Señora Es capaz De destruir A todos Los ángeles Juntos Entonces Esto no es nada En el fondo El antiguo testamento Con lo que significa La grandeza De la Santísima Virgen Son pre Figuras Aquí la reina De Saba Que se inclina Adelante De Salomón Salomón Que le pidió A Dios La sabiduría Lástima Porque él Se le olvidó Pedirle La perseverancia Y al final De su vida Terminó Adorando Más de 300 Dioses Creo que Eran 400 500 Concubinas Que tenía Cada concubina Tenía Un Dios Y a esos Dioses Él Le quemaba Incienso Pues la sabiduría De Salomón Nada que ver Con tronos O sede Sapiencia Sede De la sabiduría Que es Nuestra Señora Todo lo del pasado Lo grandioso del pasado Y el futuro Tiene su manifestación Gloriosa En la Santísima Virgen David y Goliat Aquí está con la cabeza De Goliat Goliat en el fondo Es una prefigura De quien Del demonio El demonio sabe Que está condenado A vivir esta realidad Su cabeza será cortada Porque será aniquilado Su plan De manos de quien De María Santísima Entonces como perder yo La confianza En Nuestra Señora Que con ese sí Del verbo Se hizo carne No el verbo Se hizo Ese verbo Un caro Un factunes De Nuestra Señora Es la manera de decirle Sí a Dios Y de decirle No al demonio Porque la batalla Está ganada Si somos devotos De la Virgen María Tenemos un paso ya En la eternidad Entonces por favor No le digamos a la Virgen Que no digámosle Un sí Así como ella le dijo Sí al Señor En el hogar de Nazaret Para que la encarnación Se hiciera una realidad Ave María Purísima Buenas tardes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!